Bien, aquí vamos. ¡Hola! ¡Querida! ¿Qué estás haciendo allá arriba? ¡Cariño! ¡Lo logré! ¡Mira! ¡Se ve fácil! ¡Podemos hacerlo! ¡Sí, hazlo! ¡Sí! ¡Oh, gracias! ¡De nada! ¡Oops! ¡Oigan, soy una niña rica! ¿Les gustan mis uñas? ¡Vaya vida de rica! ¡Señorita! ¡Oiga, el taxímetro ya marca 20 dólares! ¡Dígame, ¿ya podemos irnos? ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah! ¡Yo ya no quiero ir a ningún lado! ¡Ah! ¡Ashley va a estar tan celosa! ¡Oh! Con este post definitivamente será una estrella. ¿Te interrumpí? ¡Claro que no! ¡Oh! ¿Dónde está la magia? ¡Hora de limpieza! ¿Limpia? ¿Limpia? ¿Por qué no pasa nada? ¡Hagámoslo a la antigua! ¡Hola, chicos! ¡Acabo de despertar! ¿Cómo están hoy? ¡Alice! ¡Alice! ¡Arregla las luces! ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡Hola, chicos! Estoy comenzando un reto fitness. ¡Miren mi refri! ¡Sí, chicos! ¡Como sanamente! ¡Y corta! ¡Oh! ¡Gracias al cielo! ¡Muy bien! ¡Mira sana, ¿no? ¡Mmm! ¡Tan rico! ¿Todavía estás grabando? ¡Sí! ¡No te atrapes a subir! ¡Ah! ¡Qué hermosas vacaciones! ¿Acaso están locas, chicas? ¡Esta es mi cena! ¡Oye! ¡Era una streaming! ¡Hola, chicos! ¿Quieren ver algo de magia? ¡Oh! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Oh! ¡Tengo una mejor idea! ¡Es hora de hacer un TikTok! ¡Decidí probar ese cambio de look a esta de moda! ¡Ah! ¡Segundo intento! ¡Probemos con pestañas pastizas! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Finalmente! ¡Valió la pena! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Viste! ¡Oh! ¡Qué hermosa! ¡Se encuentra bien! ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué comprar ropa cuando te puedes tomar fotos? ¡Mucho mejor! ¡Guau! ¡Yo también quiero ser un ícono de moda! ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo ropa tan fea? ¡Papá! ¡Necesito tu camisa! ¡Ok, amor! ¡Hola, chicos! ¿Les gusta mi vestido? ¡Oh! ¡Wow! ¡Alice tiene muchos me gusta! ¡Wow! ¡Sí! ¡Genial! ¡Pero mejor prueba esto! ¡Debería probarlo! ¡Ah! 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 ¡Eso fue mucho trabajo! ¡Bien, chicos! ¡Pongámonos en forma! ¡Comencemos con el reto de los huevos! ¡Oh! 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 ¡Por Dios! ¡Oh, Dios! ¡La belleza cuesta! ¡Probemos este reto! ¡Muy bien! ¡Me rindo! ¡Puedo hacer eso! ¡Oh! ¡Salió increíble! ¡Todo está mal con Tik Tok! ¡Espera! ¡Tenemos una oportunidad! ¡Intentemos otra vez! ¡Déjame intentarme! ¡Oh! ¡Mis pequeñas ayudantes! ¡Lo intentamos tanto para nada! Quizás debamos probar algo simple. ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Me gusta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rompí mi ropa por cero likes! ¡TikTok es una pérdida de tiempo! ¡Totalmente de acuerdo! ¡Vamos a borrarlo! ¡Sí! ¡Tres, dos, tres! ¡Espera! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Lo logramos! ¡Estamos en partí! ¡Somos estrellas! ¡Wow! ¡Hola, chicos! ¡Finalmente de vacaciones! ¡Hagamos algo! ¡Hagamos algo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mejores amigas para siempre! ¡Y! ¡Vamos a subirlo! ¡Sí! ¡Gran fiesta! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Hagamos algo! ¡Ah! ¡Ah!